Hola familia de Saddleback, soy el pastor Barry Owens. Quiero agradecerles por unirse a nuestro servicio de hoy y quiero comenzar diciendo que los extraño a todos y no puedo esperar poder subirme a un avión y visitarlos en sus campus. Les traigo este breve mensaje hoy como forma de introducir al pastor Rick y su sermón esta semana. Su mensaje es sobre cómo podemos estar unidos en tiempos de división. Ahora, quizás al ver este título estarás pensando, bueno, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Y sí, luchamos con la decisión de compartir el mensaje de Rick en tu campus porque este mensaje se enfoca en las elecciones en los Estados Unidos y sabemos que esto puede ser frustrante para algunos al no poder ver cómo aplicarlo a su vida en lo personal o en el aspecto cultural. Además de eso, como muchos saben, poder llevarles el mensaje del pastor Rick requiere toda una semana de traducción y preparación de los versos e imágenes en pantalla. Así que este mensaje que van a escuchar fue de hecho predicado en Estados Unidos el primero de noviembre antes de la elección. Así que hay un riesgo al compartir este mensaje porque parece estar no solo distanciado geográfica, política y culturalmente, sino que puede parecer distante en el tiempo en sí porque, para cuando ustedes lo escuchen, las elecciones ya pasaron. Primero, aunque Rick se refiere a las actuales elecciones en Estados Unidos, los principios bíblicos de los que él habla en su sermón aplican para todos, sin importar dónde vivas. Él hablará de cómo los valores y prioridades de Cristo difieren de los valores y prioridades de la política. Así que al escuchar, hazte una pregunta. ¿De qué forma esta verdad aplica a mi vida? ¿Y qué podría hacer con ella en el país donde vivo? La segunda razón para que escuches este mensaje es para que puedas saber cómo orar por tu familia de Sarelbach en los Estados Unidos. Así como oramos por ti, nuestra familia de Sarelbach en Santa Rosa, en Buenos Aires, en Berlín y en Hong Kong, somos una sola familia repartida en más de cinco naciones. Y la Biblia dice que cuando una parte del cuerpo se duele, el cuerpo se duele. Y justo ahora, tu familia en los Estados Unidos se duele. Ahora, cualquiera que haya sido parte de Sarelbach durante algún tiempo, puede contar cómo el mensaje del Pastor Rick ha hecho la diferencia en su vida con los años. Han sido nutridos, animados, consolados y desafiados espiritualmente por nuestro Pastor. Él los ama y ora por ustedes cada día. Y también yo. Así que les pido que recuerden eso mientras escuchan hoy. Y también les pido que se tomen un momento al final del mensaje, allí en su casa o en su centro de reunión, para orar por la familia de Sarelbach en los Estados Unidos, para que como iglesia estemos por encima de conflictos políticos y seamos la luz de Jesucristo para nuestra nación. Y luego, oren de la misma forma por sus campos, para que su congregación pueda brillar con la luz de Cristo allí donde viven. Ahora, escuchemos al Pastor Rick. Hola. Como sabes, la iglesia de Sarelbach es una iglesia no política ni partidaria congregación. Y nunca, nunca, nunca promovemos candidatos. Esa no es la razón primaria de nuestra existencia. Y no es uno de los cinco propósitos que Dios dio a la iglesia, el promover candidatos. En el Gran Mandamiento o Gran Comisión no hay nada escrito sobre política. Por eso, en 40 años, como tu pastor, yo nunca, nunca he respaldado a un candidato. Y no voy a empezar ahora. Así que no debes preocuparte por eso. Creo que tú eres muy capaz de tomar decisiones por ti mismo y no, no es algo de lo que deba hablar este día. En lugar de eso, lo que quiero hacer es considerar el tema de cómo podemos estar unidos en tiempos de división. Cómo podemos estar unidos en tiempos de división. Cómo sobrevivir una elección sin que pierdas tu salud o sin perder el sueño o sin perder el alma. Específicamente, lo que quiero hacer este día es contrastar cómo los valores y prioridades de Jesús son muy diferentes de los valores y prioridades de la política. Quiero que veas la diferencia porque es triste que en las últimas décadas he notado que incluso gente que ha sido cristiana durante mucho tiempo ha sido seducida hacia la creencia de que la política, en lugar de nuestro Señor y Salvador Jesús, tiene la respuesta a los problemas del mundo. Y veo gente que dice ser cristiana, pasando más tiempo, viendo y oyendo noticias políticas y comentarios políticos de lo que invierten estudiando este libro, la Biblia, y leyendo libros cristianos, que podrían ayudarles a desarrollar su visión bíblica. Ahora quiero señalar, antes de entrar al mensaje, que la Biblia dice que el servicio público en el gobierno es una noble y muy vital vocación. Y yo personalmente conozco muchos y profundamente dedicados servidores públicos cristianos. Pero eso no cambia el hecho de que muchas veces el reino de la política compite con el reino de Dios por tu lealtad. Y es triste, muchos cristianos han rendido su lealtad a su partido político y no a la familia de Dios. Sabes, toda política es temporal. Ellas no van a estar en el cielo. ¿Y dónde estaba Dios antes de que tu partido existiera hace 100 años? ¿Qué estaba haciendo mil años antes? ¿Cómo pudo hacer algo sin tu partido? La familia de Dios es lo que durará por siempre. Quiero empezar repasando muchos pasajes que señalan lo que Dios piensa sobre la política y por qué es tan distinto de todo el énfasis que recibes de los medios. Y luego voy a darte cuatro ejemplos de la palabra de Dios donde los valores de Jesús son diametralmente opuestos a algunos valores que vemos en las campañas políticas. Bien, empecemos viendo Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, 2 dice, No se conformen con ser como la gente de este mundo. No te conformes. No solo sigas al rebaño. No se conformen con ser como la gente de este mundo. Más bien sean transformados en su interior mediante una nueva forma de pensar. De ahí es donde viene la transformación. Entonces serán capaces de decidir lo que Dios quiere para ustedes. Encierra esa frase si estás tomando notas. Serán capaces de decidir lo que Dios quiere para ustedes y sabrán lo que es bueno y agradable para Él y cuál es su perfecta voluntad. Como dije, si tomas notas, encierra la frase capaz de decidir porque muchos deben tomar grandes decisiones esta semana. Y si le permites a Dios transformar tu mente con una nueva forma de pensar, obtendrás un par de beneficios. Primero, tomarás mejores decisiones. Serás capaz de decidir lo que Dios quiere para ti. Segundo, la tensión en tu vida comenzará a bajar. Ahora mi meta para el mensaje de hoy es que tú seas capaz de decir, luego de que toda esta elección termine, que seas capaz de decir lo que Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 1, verso 12. Pablo dijo esto. Nos hemos comportado ante el mundo con santidad y sinceridad de Dios. Y nos hemos guiado por la gracia de Dios, no por la sabiduría humana de este mundo. Eso es lo que quiero que la gente diga de ti y que tú también digas de ti cuando la elección termine, que fuiste guiado por la gracia de Dios y no por la sabiduría humana de este mundo. Lo que desesperadamente debemos oír hoy es a Dios. No otro comentarista, ni otra encuesta, ni otra reunión de apoyo. Tú basarás tus valores y tus prioridades y las elecciones en la vida, tus decisiones. Así como muchas otras cosas, ya sea en la palabra o en el mundo. En el mundo o en la palabra. Y estas dos cosas, el mundo y la palabra, son totalmente opuestos el uno al otro. Mira lo que Dios dice en Isaías capítulo 55. Mira este verso, Isaías 55, 8, 9. Porque mis ideas no son como las de ustedes. Eso es muy cierto. Me alegra que Dios no piense de la forma en la que yo pienso o en la que tú piensas. Él dice, porque mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. Así que él está en un nivel distinto. Y por eso alguno de los puntos que compartiré contigo te sorprenderán, porque Dios piensa muy diferente a nosotros y ciertamente piensa muy distinto a los políticos. Y en Primera de Corintios capítulo 1, verso 20, Dios añade esto. Dice, ¿No ha demostrado Dios que la sabiduría de este mundo es pura necedad? Pudiera parecer una buena mercadotecnia, increíble, puede parecer una gran, ya sabes, comercialización, una gran planeación, pero Dios dice, la sabiduría del mundo es necedad. Por eso hoy, yo quiero darte cuatro específicos ejemplos. Podría darte una docena, pero con cuatro ejemplos específicos voy a contrastar lo que el mundo dice, y lo que la palabra dice. Lo que los políticos dicen que es importante, y lo que Jesús dice que es importante. Comencemos. Número uno, aquí vamos. El mundo dice que la política es la fuerza motriz de todo. Si has estado en la tierra por algún tiempo, habrás oído hablar de la política como si fuera lo más importante en la vida. Yo descubrí esto hace años cuando comencé a ser invitado a hablar en reuniones seculares. Hablé como tres veces en TED, en TED Talks, hablé tres veces en el Foro Económico Mundial de Davos, hablé en la Entertainment Gathering y el Instituto de Ideas Aspen y muchas, muchas otras reuniones seculares como en el Retiro para el Diálogo Sundance. Y lo que descubrí es esto, que para la gente que no depende de Dios en su vida, que no lo conoce, que no depende de Él por su supremo poder, el máximo poder se vuelve el gobierno. Sí, no hay nada más alto, no hay nadie más a quien recurrir porque Dios no está allí. Y cuando ven problemas en el mundo, como ellos naturalmente no buscan a Dios, tampoco oran sobre esos problemas, ellos naturalmente recurren al gobierno. Se vuelven al gobierno para hallar la solución para todo, porque si no tienes a Dios, ¿a quién recurres? Es el máximo poder. Entonces, para la gente secular, la política es la forma de hacer las cosas. Y es así como la viven, prosperan en ella. Y todas las cosas han sido politizadas, y cada esfuerzo tiene ahora un trasfondo muy político. Yo noté esto al ser entrevistado en programas nuevos. Incluso aunque soy pastor, los conductores, sobre todo, querían preguntarme sobre política. ¿Por qué? Porque su mundo se mueve alrededor de eso. Todo trata de política. Y sin Dios, ellos no tienen otra forma de hacer del mundo un mejor lugar. Así que, la gente sin fe, para ellos, la política importa mucho más de lo que debería, porque no tienen a Dios. Ahora, ¿cómo contrasta esto con la visión bíblica? Bien, Jesús dice esto, y yo te invito a escribirlo. La política dice, nosotros importamos, somos la fuerza dominante. Pero Jesús dice, mi iglesia, importa más que cualquier cosa. Dice, no, 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 la política no es lo que más importa en este planeta. Mi iglesia es lo que más importa sobre la tierra. Es lo único que durará. La política no, no durará para siempre. Voy a mostrarte algunos pasajes donde Jesús dice que lo más importante sobre la tierra es la iglesia. Efesios 3.10 El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría. Porque la iglesia es la forma en la que conocemos a Dios, cómo conocemos su voluntad y dónde sabemos qué hacer. Efesios 1.22 Dios ha puesto todo, incluso a la política, ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Incluye el clima y la economía, todo está bajo su autoridad. Y le dio a Cristo esta autoridad, nota esa frase, para beneficio de la iglesia. Así de importante es la iglesia. Mateo 16.18 Jesús promete, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesús nunca dijo, edificaré mi nación. Tampoco dijo, edificaré mi ministerio. Tampoco dijo, edificaré mi negocio. Y nunca dijo, edificaré mi organización o mi escuela. Él dijo, edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán porque ella es lo único que pasará a la eternidad. Es lo que Jesús está haciendo en el mundo justo ahora, edifica su iglesia. Es lo que Dios ha hecho durante dos mil años, edificar su iglesia. Traer más a su familia. Dios quiso una familia y por esa razón creó el universo. Dios quería una familia. Efesios 5.25 y verso 27 dice, Cristo ama a la iglesia. Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para que fuera de Dios. Murió por la iglesia para presentársela a sí mismo como una novia llena de esplendor y belleza. ¿Notas cómo se habla de la iglesia en este verso? Verás, no puedes leer el Nuevo Testamento. Solo no puedes leerlo. Y no ver cuánto Dios ama a su iglesia. Él la ama más que a cualquier otra cosa. Es su familia. Ellos son sus hijos. Nosotros pasaremos la eternidad con él. Si quieres saber cuán valiosa es la iglesia, mira la cruz. Cristo murió por la iglesia. Si queremos ser efectivos, como creyentes en este mundo, debemos amar a la iglesia. Tanto como Jesús ama a la iglesia. ¿Sabes qué es triste hoy en día? Mucha gente usa la iglesia, pero no la ama. La usan. La disfrutan. Se benefician de ella, pero no la aman. Si vas a ser un firme creyente, seguidor de Cristo, debes aprender a amar a la iglesia igual que Jesús. Se sacrificó por ella. Dio su vida por ella. Efesios 1, 23. Me encanta este verso, parafraseado, que dice, lee este verso ahí en tus notas. La iglesia no es secundaria al mundo. El mundo es secundario a la iglesia. ¿Sabes? No habría un mundo si Dios no quisiera una iglesia. No habría un universo. La iglesia es la razón por la que el universo existe. La iglesia es el cuerpo de Cristo en el cual habla y actúa y mediante el cual llena todo con su presencia. Y de esos cuatro o cinco versos que leí, y de muchos más que puedo mostrarte, queda claro que la iglesia es lo único en la tierra que durará para siempre. Y la iglesia es más importante que un gobierno, organización, negocio, entretenimiento o celebridad. ¿Ves cuán radicalmente diferente el mundo cristiano es su visión del mundo del secular? Está bien. Ellos dicen, la política es todo lo que importa. No es así. Lo que en verdad importa es la iglesia. ¿Tiene el poder de cambiar las cosas? Hablaremos un poco más de eso la siguiente semana. Avancemos. Esto es lo segundo. Que oímos de los políticos que no es verdad. Los políticos dicen, resolveremos tus problemas y salvaremos al mundo. Resolveremos tus problemas y salvaremos al mundo. Haremos al mundo grande de nuevo. Todos sabemos que estas promesas no son verdad. Pero eso no impide que cada político haga las mismas promesas y afirmaciones en una elección. Y todos los políticos dicen que esta es la más crucial de las campañas. Esta es la más crucial elección. ¿Por qué? Porque son candidatos. Por eso. El problema es que cuando escuchas algo una y otra vez, y por mucho tiempo, los estudios dicen que empiezas a creer que es verdad, aunque no lo sea. No hay ser humano que solucione nuestros problemas. Es una promesa que la política no cumple. Ningún humano es el salvador del mundo. En contraste, eso dice el mundo. ¿Qué dice la palabra? Jesús dice esto. Solo yo puedo salvarte. Solo yo salvo. Soy el salvador del mundo. La luz del mundo. Solo yo puedo solucionar tus peores problemas. Y nos dice que si confiamos en la gente, en vez de confiar en Él, quedaremos severamente decepcionados. Cuando ves todos los problemas en el mundo, todo problema social, se remonta a un espiritual. Empieza en el corazón. Jesús dijo, asesinato y adulterio y celos y codicia y demás cosas. Todo lo que ocasiona crimen, guerra y problemas, destrucción familiar, todo viene del corazón. Son temas espirituales que se vuelven temas sociales. Salmo 146, verso 3. Esto dice la Biblia. No pongan su confianza en los príncipes. ¿Quiénes son? Líderes gubernamentales. No pongan su confianza en los príncipes. En simples mortales que no pueden salvar. Además, en Jeremías 17, verso 5, Dios dice así. Cualquiera que se aleje de confiar en mí, para poner su confianza en un ser humano, será maldecido. Eso es lo que dice, será maldecido. Se secarán como un arbusto en el desierto, sin esperanza para su futuro. Es triste, he visto a cristianos empezar con un fuego por Dios, y de pronto se sabotean, se pierden, se desvían, y de pronto toda su energía se va con él. Candidato de este año, con el candidato del siguiente, con el candidato en 10 años, como si ahí estuviera el poder, donde estuviera el cambio. No, no. Jesús es el salvador del mundo. Y si invirtieras más tiempo orando por los problemas del mundo, tanto como oras en campaña por un candidato, probablemente verías mayores cambios. Te daré una tercera visión diferente entre los políticos y Jesús. Sí. Los políticos dicen, votos y dinero vienen de crear división y miedo. Que obtienes más votos y más dinero recaudas más cuando logras crear división y creas más miedo. Ahora no te diré el nombre de la persona que me dijo esto, porque todos saben el nombre de este muy famoso político. Si menciono su nombre, lo sabrías, pero una noche estaba cenando en su casa, y este conocido político me miró y me dijo, Rick, la forma más fácil y rápida para recaudar fondos es buscar un enemigo y atacarlo. Y ese hombre ha recaudado cientos de millones de dólares. Y todo político lo aprende eventualmente, las campañas también, es por lo que es más efectivo atacar que ser positivo. Si recibo un volante que habla de lo bueno que estás haciendo, no es tan efectivo como recibir uno que me dice todo lo malo que tu oponente hace. Y eso es intrínseco a la política, crear división. Verás, si no hubiera división, no habría razón para votar por otras personas. Crearíamos lo mismo. Si no hubiera división, no habría razón para que votaras por otra persona. Así que debes crear lo que en política se llama polémica, que a ciudadanos los coloca unos en contra de otros. Con razón los Estados Unidos no se sienten tan unidos hoy día. Verás, fundamentalmente, la política divide. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque la Biblia dice que los cristianos debemos navegar en la cultura en que vivimos. Hay que estar en el mundo, más no ser del mundo. Así que, ¿cómo es que, siendo cristianos, se supone que naveguemos con tanta desunión y división de cultura? Bueno, debe haber un lugar que sea refugio. Y Jesús dice esto. En mi iglesia, la unidad tiene prioridad sobre la política. Él dijo, la política no tiene lugar en la iglesia. La unidad tiene prioridad sobre la política. Si hablas de política, terminarás dividiendo a tu propia congregación. Dividirás al cuerpo de Cristo. Te mostraré algunos versos sobre la importancia de la unidad y cuánto Dios valora eso en su iglesia. Porque quiero que tengas la mente de Cristo. Esta es la forma en que Dios piensa. Esta es la forma en que Cristo piensa sobre su iglesia y lo que pasa en el mundo. Efesios 4, 3 y 4 dice así. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en la iglesia, en el espíritu y enlazados mediante la paz. Somos un solo cuerpo y tenemos un mismo espíritu, el Espíritu Santo. Además, hemos sido llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Dice, asegúrate que sea prioridad estar unidos como una familia de fe. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10 dice. Pero, amados hermanos, les suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos suplicará hacer? Él dijo, que no discutan más. No discutan entre ustedes. No discutan en la iglesia. Debe ser un refugio. Que reine entre ustedes la armonía y cesen las divisiones en la iglesia. Les ruego encarecidamente que mantengan la unidad en sus pensamientos y propósitos. ¿Nos movemos con propósito? Debemos estar unidos por el mismo Salvador, por la misma Biblia, el mismo Señor. ¿Un Señor, una fe, un bautismo? Él dice, sean unidos. No permitan cosas que dividan a la gente. Romanos 14, verso 1, nos da un práctico consejo para hacer esto en un mundo cada vez más politizado. Romanos 14, verso 1, en una paráfrasis dice. Reciban con los brazos abiertos a los hermanos creyentes. Esta es la parte que dice que no ven las cosas como ustedes. Lo leeré de nuevo. Romanos 14, verso 1. Reciban con los brazos abiertos a nuestra hermandad y familia, a los hermanos creyentes que no ven las cosas como ustedes. Porque tienen un diferente trasfondo. Y después está la segunda parte del verso. Y no brinques sobre ellos cada vez que hagan o digan algo con lo que no estés de acuerdo. No tenemos que pensar igual para caminar de la mano. Puede haber unidad en la iglesia sin uniformidad. En Saddleback hablamos 167 o 168 lenguajes. Tenemos diferentes contextos étnicos, económicos, diferentes razas, diferentes religiones, diferentes regiones. Mas formamos este bello mosaico llamado Saddleback Church. Quizás seamos de iglesia más diversa en América. Pero lo importante no es ser diferentes, sino que tenemos el mismo Señor, la misma palabra, el mismo Espíritu Santo. Tenemos la misma salvación. Todos iremos al mismo lugar en el cielo. Pero solo te diré, si sabes más de política que de la iglesia, estás equivocado. Porque la política no durará. Ningún partido, ni política, ni líder dura. La iglesia es lo único que durará para siempre. La unidad en la iglesia es muy importante. Dios dice que es muy importante. Él dejó especial instrucción para pastores. En Tito capítulo 3, versos 10 y 11, dice así. Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, hablando de la iglesia, dales una primera y una segunda advertencia. Después de eso, no tengas nada más que ver con ellos. Al persistir en la división, se cortan a sí mismos del compañerismo. Él dice, solo deja de asociarte con gente que solo discute, que solo divide a otras personas. Bien, te mencionaré una diferencia más entre la visión del mundo en la política y la visión de la palabra vista en Jesús. La política dice, el resultado importa más que el carácter del líder. Resultado sobre carácter. Este es un valor transaccional en política. Cuando un líder dice, en política no importa qué carácter tenga mientras haga el trabajo. No importa cómo lo hagas mientras lo hagas. Y puedas perder tus principios y cambiar las reglas y mentir, engañar, satanizar y estereotipar a la oposición. Y eso está bien, porque el fin justifica los medios. Esto es, de hecho, algo aceptable para muchas personas que operan en ese mundo, que el fin justifica los medios. Pero la Biblia dice que es mentira, que ha salido del infierno y ciertamente no es bíblico. Dios dice claramente que los medios son tan importantes como el fin. Que cómo haces lo que haces y por qué haces lo que haces, tu motivo es tan importante como hacer lo correcto. De hecho, puedes hacer el bien haciéndolo mal. Puedo darte decenas de ejemplos de eso en la Escritura. El carácter importa. El fin no justifica los medios. Dios dice, me importa en lo que te conviertes mientras persigues ese fin. Si haces el bien haciéndolo mal, está mal. Y si estudias el ministerio de Jesús, verás que Él enfatizó el carácter personal y la integridad una y otra y otra vez. Y en contraste con esta visión, visión política, de que el fin justifica los medios, podemos cambiar las reglas y decir algo hace cuatro años y cambiarlo porque queremos algo y rompemos una promesa. La verdad no importa. Jesús dice, el carácter de un líder es lo más importante. El carácter de un líder es lo más importante. Dios está más interesado en quién eres que en qué haces. Lo diré de nuevo. Dios está más interesado en quién eres y en lo que serás y en el desarrollo de tu carácter que en lo que haces. Hay muchos, muchos versos que hablan de esto, pero solo te diré uno. Ecclesiastes 10, verso 2, y dice así. El corazón del sabio lo guía hacia el camino correcto. Pero el corazón del necio toma el rumbo equivocado. Permíteme pausar. Observa el verso un segundo. El corazón del sabio, la palabra corazón en hebreo es lep. Lep. Y no está hablando de tu bomba. Tu corazón es tu ser interior, tu verdadero yo. Es tu mente, voluntad y emociones. Es tu personalidad. Tu corazón. Cada vez que veas corazón en la Biblia, piensa en carácter. Tu carácter. Leeré ese verso de nuevo. Ecclesiastes 10, 4, con ese enfoque. El carácter del sabio. Si eres sabio, tienes buen carácter. El carácter del sabio lo guía hacia el camino correcto. Pero el corazón o el carácter del necio toma el rumbo equivocado. El carácter importa. Qué palabra tan diferente la que dice la Biblia y la que da la política. Solo quiero cerrar este mensaje mostrándote el tipo del líder que Dios aprueba. Y bendice. Está en los profetas, en Isaías capítulo 32. Y en Isaías capítulo 32, se nos da una imagen profética de cómo será todo cuando Jesús sea el líder en el próximo reino del milenio. Cuando reine por mil años, Jesús es el líder. Esta es una profecía sobre Jesús, pero no quiero verla como algo profético. Quiero que veas las cualidades del carácter de Jesús que Dios dice es lo que valoro en un líder. Es lo que yo valoro. Si deseas saber qué tipo de cualidades de liderazgo busca Dios, lee Isaías 32. La primera mitad de ese pasaje nos da las características de un buen líder, uno que Dios bendice. Si tienes estas cualidades en tu vida, serás un líder bendecido. Serás un líder en el trabajo, en un equipo, en una organización, un líder en la iglesia. Esas son las características que veremos. La segunda mitad describe las características de un líder necio. Quiero que prestes atención. Quiero que notes el contraste entre un carácter sabio y alguien con un carácter necio. Ahora, Jesús es el modelo del mejor tipo de líder. Y el necio es el modelo del peor tipo de líder. El que Dios no quiere bendecir. Leeré el pasaje. En estos versos, Isaías 32, usé una combinación de dos versiones para darle un mayor significado. Dice así. Algún día, algún día, habrá un rey que gobierne con integridad. Habrá un rey que gobierne con integridad y líderes nacionales que gobiernen con justicia. Lo primero que Dios busca en un líder es integridad y justicia. ¿Está bien? Integridad y justicia. Después dice, cada uno de estos líderes, estos líderes nacionales, será como refugio del viento y resguardo seguro de la tormenta. Dice que estos líderes protegerán a las personas. No los explotarán. Los protegerán del viento y de la tormenta. Les darán un refugio. Los ayudarán. Estamos pasando por una pandemia. Los buenos líderes, los piadosos, nos protegerán. Cuando pasemos por vientos y tormenta, tenemos refugio. Después, la próxima cualidad es que refrescarán a otros. Un buen líder, uno sabio, con carácter, refrescarán a otros como corrientes de agua en el desierto y sombra de una gran roca en tierra reseca. ¿Sabes? Una tierra reseca en el desierto donde no encuentras sombra, encuentras una gran roca, te sientas ahí y te refresca. Él dice, eso es lo que un líder real hace. Te protegen de la tormenta, te restauran cuando pasas por la sequía, te dan la sombra y las corrientes de agua. Esta es la siguiente cualidad de un buen líder. Esta es la siguiente cualidad. Anótalo. Sus ojos y oídos estarán abiertos a las necesidades de la gente. ¿A qué se refiere? Un buen líder es empático. Un buen líder es compasivo. Un buen líder puede empatizar. Ellos abren sus ojos y oídos, escuchan, son buenos escuchando las necesidades de la gente. Eso es lo que se necesita para ser un buen líder, escuchar las necesidades de la gente. Después dice, no serán un buen líder, no serán impulsivos y temerarios fanáticos. En su lugar actuarán con entendimiento y hablarán con claridad. ¿Acaso no es un gran pasaje? Actuarán con entendimiento y hablarán con claridad. Ese es el tipo de líder que Dios busca. En aquel día, escucha, dice que en el futuro cuando venga su reino de integridad, en aquel día los necios que viven sin Dios no serán héroes. A los sinvergüenzas no se les darán posiciones de honor. Wow. Un líder necio, en estos versos contrasta a un buen líder con un líder necio. Dice, un líder necio habla necedades. Sabemos que alguien es necio cuando dice necedades. El carácter se revela de la boca. Un líder necio habla necedades. E inventa nuevas formas de hacer daño. Después, mira lo que dice sobre un líder necio. Lo que hace y lo que dice son ambos un insulto al Señor. Estoy leyendo las Escrituras, Isaías 32. Lo que hace y lo que dice son un insulto al Señor. Nunca alimenta a los hambrientos. Ni da de beber a los sedientos. Esas son acciones que Dios valora. Que Dios dice que son importantes para el liderazgo. No, los métodos del canalla son malvados. Miente constantemente. Es cruel e indiferente a las súplicas de los pobres y les hace daño. No les presta atención a ellos, a los pobres. Les niega la justicia y sus derechos. Pero un buen líder planea obras buenas para hacer el bien. Y esas obras buenas lo convierten en un buen líder. Espero que esta semana leas Isaías 32 y leas esos primeros ocho versos. Las cualidades de un buen líder y las cualidades de un líder necio. No puede ser más claro. Lo que Dios quiere que yo sea, que tú seas, lo que seamos. Y lo que nuestros líderes sean. Quiero cerrar orando por nuestras naciones. Hablaré más sobre cómo hacerlo próximamente. Pero quiero que oremos. Porque es una semana importante. En Estados Unidos, pero también para los países donde está Saddleback. Si estás en Saddleback, Hong Kong, quiero que ores por China. Si estás en Saddleback, Santa Rosa, quiero que ores por tu país, las Filipinas. Si estás en Saddleback, Berlín, quiero que ores por tu nación, Alemania. Si eres parte de Saddleback, Buenos Aires, quiero que ores por Argentina. Los que estamos en Estados Unidos, oremos por este país y por estas elecciones, justo ahora. Tomémonos este tiempo.